... Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy vamos a hablar del Requeixo, porque de nuevo vuelve a ser el protagonista en acapella este fin de semana. Esta tarde queremos conocer cómo van a organizar este fin de semana, que recordemos en esta ocasión se celebra ya la trigésima edición. Y para hablar de este evento nos acompaña el concejal de Cultura de Acapella, Emilio Riobó Piñón. Muy buenas tardes, Emilio. Muchas gracias por venir aquí a contarnos qué es lo que nos va a deparar este fin de semana. Gracias a ustedes por invitarnos. Pues mira, en principio, como todos los años, intentamos que sea cada año mejor. Este año contamos con grandes actuaciones de grupos, que pueden ser a Lenda Ártabra, que hará una sesión Bermú, No Cómbaro, que son música Foll, Abrindo Rejo, que sigue siendo música Foll también. Después tendremos un acto de magia a cargo del mago Martín Camiña. Y después, para cerrar la sesión de la tarde, contaremos con un grupo de baile de Santiago de Brincadeira. Y después tenemos un punto más añadido este año, que será a la noche, donde actuarán los grupos de Foll, Tiroleque, y para cerrar la sesión, Arroda. Para tener en cuenta a todos aquellos, hemos conocido todas esas actividades que se van a llevar a cabo, pero para aquellos que no lo conozcan, que serán muy pocos, ¿en qué consiste esta tradicional festado requeixo? Esta fiesta consiste en resaltar el producto típico de la capela, el requeixo, que es un producto, digamos, distinto a los que se elaboran en el resto de la comarca. Hay que probarlo, para saber si gusta o no gusta. Porque me comentaba anteriormente que es verdad que aunque en la comarca se hagan otro tipo de este estilo de productos, nada tiene que ver con el de a capela. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que este se elabora con leche cruda. Es la gran diferencia que tiene con respeto a los demás. Estábamos hablando de esta fiesta, pero aún no hemos dicho el día concreto en el que va a tener lugar y a qué hora comienza. El 26 de agosto, a partir de las 11 de la mañana hasta la entrada a la 1, 1 y media de la madrugada. 26 de agosto, domingo. Domingo. ¿En qué lugar exactamente se va a producir de la capela? ¿Dónde habrá que distribuirse e irse hasta allí para poder probar ese producto estrella de la capela? En el propio centro de la capela, en frente al concello, allí estamos. ¿El requeixo que se podrá probar los tickets? ¿A partir de qué hora se van a poder empezar a comprar para poder degustarlo? A partir de la 1 del mediodía daremos lectura al pregón y a continuación ya se pondrán a la venta los tickets para poder degustar el producto. ¿Quién va a leer el pregón? ¿Quién será el encargado de dar el pistoletazo de sanidad? ¿No se puede saber alguna pista? Es hijo de un fallecido. Bueno, pues tendremos que ir hasta allí para saber quién va a ser el pregonero, en este caso, o pregonera. Pregonero. Pregonero en esta ocasión. ¿A la 1 es la venta de esos tickets? ¿Estamos hablando de unos precios populares? Sí. En torno al... No quiero mentirte, pero... No... Sobre entre 1 y 2 euros debe estar la... Se desbaraje ese precio. ¿Qué significa para capela esta fiesta? Todo. Es un gran evento donde intentamos resaltar ese gran producto y dar a conocer nuestro consejo a través de esa fiesta y aparte el producto. ¿Cuántas personas se prevén que asistan este domingo 26? En torno a los 5.000 o... Y de ahí para arriba. Madre mía. Sí, el tiempo nos ha acompañado. Que seguramente que sí, pero teniendo en cuenta que además hay diversas actividades a lo largo y ancho de toda la comarca, ya son cifras. Sí, pero estamos con la novedad de que gusta, cada año gusta más, se intenta hacer lo mejor posible y la gente corresponde bien. ¿Cuántos kilos de requeixo se llegan a presentar en este día? No lo sé, no te puedo decir la cifra porque es incalculable. ¿Por qué no se pueden perder el visitar este domingo a capela y disfrutar de ese producto? Porque si no vienes te pierdes el requeixo de la capela. Y como decía, no hay en otro lado, es diferente y hay que probarlo, es diferente. Es distinto a todos. Como comentaba anteriormente, en esta ocasión se celebra la trigésimo fiesta del requeixo, estas tres décadas, ¿van a hacer algo especial? No. ¿Van a seguir haciendo lo mismo? Intentándolo hacerlo cada año mejor y poco más podemos hacer. Intentar superarnos cada año. Bueno, me falta resaltarles que hay el viernes... Eso mismo, le iba a preguntar ahora mismo. Sí. Coméntenos ese concurso que va a haber. El viernes tenemos el 24, tenemos el concurso de recetas elaboradas con requeixo de a capela. Tanto se pueden presentar en dulce como en ensalado. Da igual, tienen de plazo aún hasta el viernes para hacer la presentación. ¿Tienen de plazo hasta el viernes para presentar? Hasta el viernes por la mañana a las 10, admitimos... Pero para presentarse, porque ese mismo día es cuando presentan el plato. Ese mismo día hay que presentar el plato, que este año corresponde en Casa Toñita. ¿Cuántas personas están inscritas ya? ¿Se conoce? No pasé por el Consejo hoy, no sé cuántos hay de momento. Bueno, pero que sepan que aún pueden... Aún pueden apuntarse. ¿Y cuándo se sabrá el fallo del jurado? ¿Y por quién está formado? El jurado está formado por un miembro del GADIS, un miembro de la cooperativa Campo Capela, uno del público y un representante del Consejo. Lo que sí que puedo ver aquí es que habrá dos premios, una parte económica y otra con productos locales también. Sí, los productos locales son los que componen una cesta con varios tipos de productos de Campo Capela, donado por Campo Capela. El año pasado se celebró la primera edición del Congreso de Bocomer. ¿Va a continuar este año? Este año no hemos dado continuidad. Pues para todas aquellas personas que a lo mejor nos hayan cogido en el programa a mitad, ¿nos puede hacer un pequeño resumen de todo lo que nos vamos a poder encontrar este domingo en Acapela? ¿Y a qué hora comienza? Un pequeño resumen de todo ello. Comenzamos a las 11 de la mañana con un pasarrugas de Nocómbaro, que empezarán ellos abriendo la actuación, después tendremos la misa, como todos los años, a las 12, y después a continuación de la misa pues ya nos viene el pregón, el pregón, la venta de tickets, la sesión Bermú con Lenda Ártabra, después actuarán Abrindo Rejo, que es un grupo de gaitas también, y después ya viene una sesión de magia, después nos viene el mago y después nos viene sesión de baile. Y ahí hasta la una más o menos se tiene previsto. Y después, sí, hasta la una de la madrugada. Este año es la gran novedad, si alguna novedad tenemos es esa, la noche fall. Con respecto al aparcamiento, ¿todas aquellas personas que decidan desplazarse hasta allí van a tener algún problema, se van a habilitar zonas? Está todo habilitado. No debería haber ningún inconveniente para recibir a toda esa gente. Pues nada, ya saben, este domingo tenemos que ir a Acapela a probar ese diferente requeixo de toda la comorca. Emilio Río Bó, Piñón, concejal de Cultura de Acapela, muchísimas gracias por venir esta tarde a Espacio Abierto a contarnos todo lo que nos vamos a encontrar este domingo. Gracias a ustedes. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí al otro lado del televisor. Recordarles que nos pueden seguir a través de nuestra página web. Les recuerdo, www.cvferrol.es. También nos podrán encontrar a través del canal A La Carta en YouTube o en las propias redes sociales. Que tengan muy buena tarde. ¡Suscríbete al canal!